¿Qué es el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos del gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo? Fue presentado en tiempo y forma, lo estamos revisando, lo estamos analizando y afortunadamente no trae ningún tipo de incremento. Lo que estamos viendo es que realmente el recurso se aplique en inversión, no en gasto corriente, que la ciudadanía tenga más beneficios al recibir más obras y acciones. ¿Para cuándo podría estar presentándose al pleno? Para la segunda semana del mes de diciembre de este mes, lo estaríamos votando en el pleno.